Regresamos al fútbol para hablar con el profe de Bracamontes en ¿Lo compras o no? Si no me compra nada, ya sabe que me va a tener que dejar la corbata que ya el conde dijo que costaba un millón de dólares. No le hagas caso, no le hagas caso. Bienvenido, profe. Buenas noches, un gusto, un gusto. Un gusto saludarlo como siempre. Bueno, nos acercamos a lo que es la última jornada en la Liga MX para el próximo 17 de noviembre, que usted podrá disfrutar por supuesto a través de nuestras pantallas. Cruz Azul tiene 24 puntos mismos que Atlas y le pisa un poquito los talones. Los Xolos de Tijuana que tienen alguna posibilidad a la fiesta grande del fútbol mexicano. Pero Cruz Azul la tiene en sus manos, profe. Yo le vendo que Cruz Azul llega a la liguilla, no la va a Cruz Azuliar. ¿Lo compro o no? Te la compro, sí, sí. Pero sabes que ahora sí hay argumentos. Tiene que ganar para Veracruz. O sea, está en casa contra Veracruz. Contra Veracruz. Penúltimo lugar, ha perdido 10 partidos. También hay que recordar, hace un muy buen partido contra Morelia, sobre todo el primer tiempo Cruz Azul. Está obligado a ganar. Pero con eso le alcanzaría. Es clave que gane porque independientemente de lo que hagan los demás, van a entre sí, y lo sabes muy bien, Necaxa y Morelia. Ese resultado le puede dar la clasificación a Cruz Azul si gana. Correcto. Está en sus manos, está en su casa, es ahora o nunca. Pero ahora, profe, siendo un poco del abogado del diablo, eso que siempre le pasa a Cruz Azul, que se convirtió en el llamerito, que se creó el término de Cruz Azuliar, ¿todavía esos demonios están en la mente de los jugadores de Paco Gémez? Yo creo que no, ha cambiado, ha cambiado. Entiendo, el grupo está con él, quieren que se quede, que siga adelante, que clasifiquen para poder pelear por el título, pero es un grupo que veo muy comprometido con la idea y la propuesta de Gémez. Bueno, cambiamos de fútbol, nos vamos ahora a Internacional, porque aparentemente Sergio Ramos abrió una especulación de que Neymar podría estar muy cerca de llegar al Real Madrid, son los deseos de Lezaguero y capitán de la Casa Blanca, también Neymar. Yo le vendo, profe. Cometió un error al salir del Barcelona. Te la compro en lo futbolístico. ¿Por qué? Porque estaba en uno de los equipos mejores del mundo, estaba junto al triplete, que hacían diferencia, que se encontraba a jugar con Messi, es otro nivel. Entiendo lo futbolístico, lo económico, claro, gana más en el Paris Saint Germain. Es el ídolo allá, no está quien le haga sombra, vive en la ciudad una de las más bonitas del mundo en París. Claro, profe, pero esto no era lo mejor precisamente de llegar al Paris Saint Germain, no tiene cláusula de recesión, o sea que depende del Paris Saint Germain como se lo quiera vender al Real Madrid o a cualquier equipo que quiera a Neymar. ¿No era un paso para llegar a la Casa Blanca sin hacerlo tan drástico del Barcelona directamente al Real Madrid? Yo espero que no, es un movimiento carísimo para llegar al Real Madrid. Me parece que ellos mismos se encarecen del movimiento, vuelven loco al fútbol en lo económico, pero al final o al fondo yo creo que se ha arrepentido por haber dejado Barcelona. Lo veías disfrutar, ser feliz con ese equipo y además los títulos y los triunfos que consiguió. Ser feliz sobre todo con Messi y con Luis Suárez aparentemente no se halla en el Paris Saint Germain, a pesar de que ha tenido un buen ritmo goleador, con Cavani sobre todo, y tampoco está muy impresionado con el técnico Emery. Bueno, vamos ahora a la selección mexicana. México tiene para ser campeón del mundo, después de las palabras de Andrés Guardado, que creo que han sido un poco terciversadas. ¿Lo compro o no? No te lo voy a comprar, y como mexicano me pones un aprieto, pero yo entiendo dónde iba Guardado, le están dando una forma diferente. Él decía que los equipos que van a un mundial, son 32, tienen que aspirar a ser campeón, sino para qué vas, son los términos que utilizó. Tienes razón ahí, pero también tienes que ubicarte en la realidad del fútbol mexicano, ¿contra quién vas a competir? En Europa, los mundiales son para los europeos, y en América para los americanos. No tiene México en este momento para pelear al tú por tú, simplemente con Alemania o con Brasil de acá. Correcto. Yo creo que una meta muy, no fácil, pero alcanzable, sería el quinto partido famosísimo, que no han jugado fuera de México. En México ya lo jugaron, pero eso sería una meta alcanzable, con riesgo y todo, pero campeón del mundo en este momento, con todas las dudas que genera, no lo veo. Con las dudas que genera, y recordemos las palabras de Menotti, algunos son participantes, otros van a competir, y otros van a ganar la Copa del Mundo. El profe Bracamonte es con nosotros, en Contacto Deportivo. ¡Gracias!